Miembros de la oposición del gobierno Petro han convocado a los colombianos a participar en la marcha de la mayoría, una gran marcha nacional que se llevará a cabo este miércoles 16 de agosto con el propósito de pedir la renuncia o el juicio del actual mandatario del país. La convocatoria, hecha inicialmente por el periodista Diego Santos, se hizo en el marco de las declaraciones de Nicolás Petro, que salpican la campaña electoral del presidente al asegurar que a esta sí entraron dineros ilegales. Colombia, no te rindas. Te impusieron un gobierno con dineros ilegales. Mintieron con una narrativa. No es momento de tibiezas, es momento de que hablemos más fuerte que nunca. La gran marcha este 16 de agosto renuncia o juicio. La marcha de la mayoría. Favor, compartir. En todas las ciudades de Colombia, señaló Diego Santos. Asimismo, distintos políticos de derecha se unieron a la iniciativa, uno de ellos, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, quien se pronunció diciendo, vuelve la marcha de la mayoría, todos a la calle a defender nuestro país. Horarios y puntos de concentración de la marcha de la mayoría. Voceros de las principales ciudades del país ya han anunciado cómo se llevará a cabo la jornada de manifestaciones. Bogotá. La marcha está convocada a las 9 de la mañana en el Parque Nacional, desde donde las manifestaciones se movilizarán hasta la Plaza de Bolívar, donde se llevará a cabo un acto público de protesta contra el gobierno de Petro. Medellín. En el caso de la capital de Antioquia, la ciudadanía está convocada a llegar la avenida a la Plaza con la Oriental. Allí se empezarán a concentrar los ciudadanos desde las 10 de la mañana para ir hasta la Alpujarra, Cali. Las manifestaciones se iniciarán a las 10 de la mañana en el Parque de las Banderas y continuará hasta la Plaza Jairo Varela. Bucaramanga. La movilización comenzará a las 10 de la mañana en el punto conocido como la Puerta del Sol sobre la Carrera 27. Gracias. Gracias. Gracias.